¿Qué les participaron este año en la caminata Susan G. Komen Race for the Cure? Para encontrar una cura para el cáncer de seno, hablamos con mujeres latinas que día a día luchan contra esta enfermedad. Hoy cumplo cinco años de sobreviviente y estoy muy feliz porque viene mi familia por primera vez. Lágrimas de felicidad derramó Socorro Sánchez Rivera al celebrar el estar viva. Que sí se puede, le echen ganas, sean positivas y háganse sus estudios de mamografía para que nos salve la vida. Cada día cuenta. El evento fue realizado por la organización Susan G. Komen para ayudar a recaudar dinero y crear conciencia sobre la batalla que se libra contra esta enfermedad. Tenía unas molestias que no era normal y siempre estaba, es un dolor constante y ya por fin decidir, fue algo que no, no esperaba. ¿Por qué vas a caminar? Yo para apoyar a las personas, pero en especial a ella, porque es una persona para admirar, porque ha luchado todos estos años muy fuerte y de verdad la admiro mucho. Unas 16 mil personas corrieron y caminaron, un testamento de qué tan prevalente es el cáncer de seno en nuestras comunidades. También tengo yo, este, mi abuelita, también, fácil, yo del cáncer y todo eso, entonces, sí, sí infecta, como usted dice, no nomás las mujeres, también los hombres y, este, pues aquí andamos. En Oregon y el suroeste de Washington, 71 mujeres y hombres son diagnosticados con cáncer de seno cada semana y 10 terminan perdiendo sus vidas, principalmente porque fue detectado demasiado tarde. Este año la meta de la caminata Race for the Cure fue recaudar 2.5 millones de dólares que en parte irán a programas de detección temprana como mamogramas gratuitos y apoyar a sobrevivientes que viven en nuestra área.